El Valhalla Veamos, mi padre dice que brota hidromiel de las paredes, que cantas con los dedos y te salen alas en los pies De las bocas de los lobos caen joyas, la mantequilla salta sola del barril al pan Y el barro huele a lavanda, eso escuché una vez Sí, y cuando lloran tus ojos, caen gotas calientes, tu sonrisa ansía el sol y las nubes se abren como cortinas El Valhalla es sangriento, brillante y rompible Un día nuestras armas nos llevarán a él, Eibor Y tengo la certeza de que mi padre no estará con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!